... Hoy la aventura del saber os propone un juego, queremos que adivinéis dónde estamos y para eso os iremos dando pistas. La primera, este lugar se enclava en el corazón de Madrid, en plena Gran Vía, en un rascacielos, en el primero de construcción típica americana. Es un centro interesado en la divulgación de todo lo relacionado con la cultura y la tecnología y para ello utiliza herramientas diversas, desde cursos a conferencias, pasando por talleres y exposiciones. Y este mapa de la red telefónica de España de finales de 1930 os puede terminar de desvelar cómo se llama este sitio. Yo mientras voy a seguir recorriendo nuestro centro de operaciones de hoy. Os voy a mostrar qué aspecto tiene un bosque artificial compuesto de elementos cristalinos, cuyas ramas se mueven al paso de los visitantes, activadas por sensores y microprocesadores. Esta obra ganó el Premio Vida en 2008, un reconocimiento que se entrega desde el 99, a proyectos artísticos desarrollados con medios tecnológicos y que ofrecen planteamientos innovadores en la investigación de la vida artificial. Y por si aún no lo habéis descubierto, hoy estamos haciendo el programa desde el Espacio Fundación Telefónica, un lugar con muchos rincones que ver y sobre los que pensar. Este es sólo un detalle, es su famosa escalera helicoidal. Por un lado sirve de apoyo a la fachada y a la vez de clásica escalera. Esta obra está hecha en parte de acero cortén, un material muy valorado desde el punto de vista artístico, por arquitectos y por escultores, por sus características de oxidación, pero también por las tonalidades rojizas que adquiere. Puede que os recuerde a obras famosas, por ejemplo de Eduardo Chillida, como el peine del viento que se puede ver en San Sebastián. Os voy a mostrar una exposición de las que alberga el Espacio Fundación Telefónica. Aborda la historia de las telecomunicaciones, un recorrido por la evolución de la comunicación que pone especial interés en la telefonía en España. Es una selección muy cuidada de 50 piezas, entre las que podemos destacar joyas como estas, por ejemplo esta centralita llamada costurera, por su claro parecido con una máquina de coser, o este teléfono de 1880, que fue utilizado en la primera comunicación rural a distancia aquí en España. Fue propiedad de Rodrigo Sánchez Arjona, y él se encapichó de este teléfono dos años antes, en la Exposición Universal de París del 78. Enseguida tuvo claro que lo quería en su casa de campo, en Badajoz. El Espacio Fundación Telefónica es un proyecto que va mucho más allá de lo que se puede ver en Madrid. Tiene tentáculos en otros países y un espíritu constructivo que queremos conocer mejor con la ayuda de su directora, Almudena Bermejo. Hola, ¿qué tal María? Almudena, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos. Bueno, vamos a dar un pequeño paseo por tu casa. Cuéntanos cuáles son los pilares que sustentan vuestra actividad. Es la casa de todos los madrileños, o al menos eso pretendemos. Fundación Telefónica, pues hacemos muchísimas cosas. Fundamentalmente intentamos facilitar el aprendizaje y el acceso al conocimiento, lo que nosotros llamamos la cultura digital. Y todo ello en todos los países en donde estamos, que son 11 con España, 11 de ellos, 10 de ellos en Latinoamérica. Y bueno, es un poco nuestra contribución a la sociedad. Y hemos visto a lo largo del programa algunos de los rincones más emblemáticos que tiene este espacio. Te quiero preguntar por el edificio, por el exterior, porque ahora mismo estamos, bueno, en el primer rascacielos de construcción típicamente americana, ¿no? Efectivamente. Este, la verdad es que este edificio, yo creo que forma parte un poco del espíritu, de la cultura de Madrid, del Skyland. Este Madrid no sería lo mismo sin este edificio nuestro, ¿no? Fue creado, bueno, se empezó a construir en el año 26, 1926. Finalizó en el 29, fue inaugurado en el 30, con unos planos de un arquitecto americano, que luego fueron ejecutados por un joven José Ignacio de Cárdenas, un arquitecto español, que se enamoró además de lo que era toda la cultura y toda la arquitectura neoyorquina, ¿no? Fue el primer rascacielos de Europa y lo mantuvo, mantuvo este récord durante bastante tiempo, casi un año. Fue un edificio industrial creado para albergar redes, un edificio de centralitas, y fue un poco la primera piedra para la constitución de la Compañía Telefónica Nacional de España. Quiero decir que se nota mucho la mezcla de lo moderno y con la tradición, y supongo que estas columnas, aunque a priori parecen modernas, muy actuales... Son originales del edificio, son de 1929, y han sido tratadas con materiales signífugos. Esta escalera maravillosa, Moneo Brox. Bueno, y cuéntanos un poquito qué tipo de actividades desarrolláis. Tenemos 6.000 metros cuadrados, tenemos varias exposiciones y tenemos una maravillosa programación en nuestro auditorio en la que intentamos un poco satisfacer todas las necesidades que nos demanda la sociedad en lo que es la cultura digital, la sociedad de Madrid. Pero yo creo que las exposiciones, que son maravillosas, las va a explicar una compañera mía, Alicia, que creo que está por aquí, Alicia. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Muy bien. Ella os va a contar todo con pelos y señales. Pues gracias, Almudena, nos quedamos en buenas manos. Como coordinadora de la colección cubista de Telefónica, nos enseñas la exposición, ¿no? Por supuesto, encantada. Gracias, Almudena, hasta luego. Comenzamos la colección de Juan Gris con esta obra, que es la más temprana, y se puede ver que Juan Gris tiene un estilo muy sobrio, muy austero, muy elegante. Para Juan Gris el cuadro es la síntesis, ¿no? Busca el orden, la concreción. Realmente cuando Juan Gris va a París en 1906, él ya asiste al cubismo que están haciendo Picasso y Braque y se une a ellos. Pero hay que destacar que el cubismo es una experiencia plural, es un movimiento que admite muchos lenguajes y por ello podemos hablar de un movimiento colectivo de muchos cubismos, ¿no? Es fácil encontrar, identificar detalles que nos permitan diferenciar sus obras de otras o esto ya es para expertos. Más que detalles, yo hablaría de personalidad, de actitud ante este movimiento. Para Juan Gris el cubismo no era simplemente una fórmula o un estilo, sino una manera de concebir el mundo. Podemos finalizar con esta guitarra y si me permites, te voy a contar una anécdota. Claro. La primera vez que firmó Juan Gris, como Juan Gris, porque él se llamaba José Vitoriano González, fue en 1906, ilustrando un poema de José Sánchez Chocano y pintó una guitarra. Entonces, también la música es muy importante en la pintura cubista en general, pero también en Juan Gris, ¿no? Por la melodía, el ritmo. Bueno, pues lo dejamos aquí, Alicia. Muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que puede venir cualquier día de martes a domingo, que la entrada es gratuita y que merece la pena intentarlo. Yo creo que se van a emocionar con esta exposición. Gracias. Bueno, y a vosotros os decimos adiós, pero solo hasta mañana. Esta es una propuesta para este año que acabamos de estrenar. Mañana les hablaremos de Art Deco y tendremos una visita muy particular al Teatro Real. Gracias. A partir de las siete y media nos vemos.